Y precisamente vamos a ir hasta la asamblea legislativa donde se generaron los disturbios, ahí se encuentra Ingmar Batres. Ingmar, bienvenido. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde? Bienvenido. Muy buenas tardes, por supuesto, el reporte de Luis López. Las imágenes hablan por sí mismas. Esto encendió las alarmas, no solo acá en los alrededores, sino que también en la seguridad del Parlamento. Por supuesto, se redoblaron los esfuerzos, la unidad de mantenimiento del orden y también se cerraron todos los portones mientras se realizaba la sesión plenaria. Esto tampoco pasó inadvertido, pese a que los diputados estaban precisamente despidiendo al anuncio apostólico que va ya a su misión a Argentina. León Calenga termina su misión en El Salvador. En ese momento se generaron los disturbios. Por supuesto, después hablaron los diputados al respecto. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la asamblea legislativa? Escuchemos a continuación. Los diputados que transitaban por las calles de la ciudad llegaron tarde a sus centros de trabajo o de estudio al enfrentar los congestionamientos que provocaron las protestas. Pero llegar hasta la asamblea legislativa, en donde se les permitió el ingreso a un grupo de ellos y cometer estos hechos terroristas es lamentable y repudiable. ARENA no está en favor de ninguna privatización del recurso hídrico, del agua. Lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a repetir hasta la saciedad. Que lo estén usando como bandera política para tratar de ocultar los fatales resultados electorales que obtuvieron el 4 de marzo y que hoy quieran levantar ese tipo de estandartes ya los conocemos porque así han actuado siempre. Pero nosotros reiteramos como grupo parlamentario de ARENA No vamos a privatizar el agua. Eso sería inconstitucional. Sería ir en contra de nuestros principios. Ni tan siquiera hay dictamen, ni tan siquiera hay decreto y sencillamente está en una fase de discusión donde se analizan diversas propuestas en el seno de la comisión respectiva. Pero ya aprovechando que hay un año preelectoral andan esgrimiendo esa falacia, esa mentira engañando a nobles salvadoreños que muchas veces se ven sorprendidos por este tipo de mensajes. Reiteramos como grupo parlamentario de ARENA No vamos a privatizar el agua. Que se oiga, que se escuche desde el Paz hasta el Huascorán. Que se escuche desde el Océano Pacífico hasta las fronteras con Honduras y Guatemala. No vamos a privatizar el agua. Bueno, ya escuchaban al presidente de la Asamblea Legislativa lo calificó como actos terroristas y dejó entrever que por supuesto el partido FMLN habría permitido esos disturbios y precisamente el FMLN también en ese mismo lugar donde habló Norman Quijano se defendió de esto y dijo que los seguridad acá de la Asamblea Legislativa actuaron de forma violenta. Escuchemos a la jefa de la bancada oficialista. Los trabajadores, estudiantes y las autoridades universitarias fueron recibidos por nuestros diputados y diputadas sin embargo cuando ya estaba ingresando la delegación de autoridades universitarias con los legisladores un elemento de la seguridad de la Asamblea arrojó como aquí ustedes lo van a ver gaspimiento aquí está la persona esta es un seguridad y de aquí para acá sale el disparo de gas lagrimógeno Decía Nidia Díaz que la reacción de los estudiantes fue por la forma en que se les reprimió así lo calificó como una represión pero ¿qué ha pasado después precisamente de esos disturbios en la Asamblea Legislativa? Bueno, esto ha generado dos cosas uno que con 74 votos se aprobó que se cree una comisión para investigar estos disturbios que ocurrieron a eso de las 10.20 de la mañana frente a la entrada conocida como el ex Pablo de Ule así que los diputados van a crear una comisión precisamente para investigar eso otro punto importante es que Arena anunció que pedirá a la Fiscalía General de la República que investigue al rector y al vicerector de la Universidad de El Salvador porque los responsabilizan de los daños al edificio lo cierto es que en estos momentos también la PNC está inspeccionando el lugar donde todavía hay rastros vidrios quebrados todavía hay pedazos de madera que fueron lanzados incluso sangre de los heridos así que eso ha ocurrido en los últimos minutos por supuesto habría que ver tres cosas uno que dice la Policía Nacional Civil por supuesto la denuncia que harán ante la Fiscalía General de la República y que va a dictaminar esa comisión que fue aprobada con 74 votos acerca de esos disturbios así que en todo caso esos disturbios no quedaron acá sino que seguirán dando de qué hablar compañeros gracias Inmar por tu completo informe desde la Asamblea Legislativa gracias Inmar y difícil pensar que se trata de estudiantes cuando andas cubierto del rostro pero bueno vamos a esperar que dicen las investigaciones sobre este caso